Realmente conmovido por todas estas atenciones que han tenido para con nosotros al inaugurar este centro oftalmológico que, como bien dijo Pablo en unos momentos, en tan poquito tiempo se logró materializar esta clínica que tanto anhelábamos. Nuestro club les está totalmente agradecido al municipio por esta colaboración tan grande e importante que nos ha brindado. Muchas cosas importantes por decir, lo más importante de todo es que esto comience a funcionar lo más pronto posible y que para darle un bienestar a la sociedad y a la gente que no puede. Simplemente eso por ahora. Mi mamá recorría las escuelas, no solo ella, sino también otros leones. Es un trabajo anónimo que hacen y recorrían las escuelas, realizaban a los chicos con profesionales, con aparatos, entregaban los anteojos y bueno. Mamá fue muy feliz todos los años que participó del Club de Leones, trabajó con mucha alegría. Siempre recordamos, bueno, cada una de las actividades que realizaba a lo largo de tantos años lo hizo con mucho amor, con mucha dedicación, con alegría les diría. Así que este reconocimiento nos enorgullece mucho y nos emociona y se los agradecemos de corazón. Realmente es una alegría estar acá inaugurando un consultorio más. Forma parte de la media luna oftalmológica. Realmente, como decían recién los familiares de María del Carmen, uno de los principales programas que tiene el leonismo es primero la vista. O sea que nos dedicamos, entre otras cosas, a cuidar la vista de la población más necesitada y tratar de evitar la ceguera. Están acompañando este acto integrantes del equipo de la media luna oftalmológica que trabajan denodadamente por inaugurar nuevos consultorios oftalmológicos y clínicas oftalmológicas. Ya desde el primer día que los conocimos nos sentimos notablemente motivados de ver gente tan joven llevando adelante la administración de la ciudad y eso nos hizo comprender de que no nos habíamos equivocado en elegir el destino donde la Fundación Internacional de Clubes de Leones tenía que poner sus dineros para poder darle lo que necesita el indigente o el carenciado. Esto surge, quizás sea reiterativo, porque en marzo me dieron la facilidad de hablarlo, pero esto surge porque se hizo un estudio hace 5 años, 6 años, con mi gran amigo Miguel Arrué y Pablo Mastropietro, de que faltaba oftalmología pública en la provincia de Buenos Aires, por lo menos en lo que era nuestro distrito. Entonces intentamos convencer y lo logramos a la Fundación para que nos dieran los fondos necesarios para poder colocar 5 centros oftalmológicos. Gracias a Dios y a la gente que nos ayuda haciendo los precios especiales y la gestión que estamos realizando, no solo 5, sino 7 centros oftalmológicos y 4 consultorios. Eso nos permite ampliar notablemente la posibilidad de que el lionismo llegue a la comunidad con un programa que viene desde 1925. Señores, el día más especial no es hoy, es el martes 22, oftalmóloga, cuando usted comience a trabajar. Gracias. Gracias. Gracias.